Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva información. Les saluda una vez más su amigo de la crítica Duramex. Vamos a platicar de información de última hora. Hoy amigos, en este video estaremos platicando en torno a Jorge Ramos, este periodista, entre comillas, sí, periodista de Univision, que vaya en estos últimos meses ha dado muchísimo de qué hablar. Inclusive muchos señalan ya en redes sociales, distintos internautas han señalado que Jorge Ramos, vaya, se ha inclinado totalmente a los intereses de los Yankees y que prácticamente se vendió a la derecha. Hemos visto los constantes ataques al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las veces que ha asistido a su conferencia matutina. Y hoy amigos, déjenme decirles que le llegó una muy, pero muy mala noticia a Jorge Ramos y es que déjenme contarles que le cancelan su programa en Univision. No tiene credibilidad Jorge Ramos, no tiene rating. El caso del COVID-19 que también por supuesto está atravesando grandes, grandes problemas, distintas cadenas, distintas empresas. Todo esto se sumó y déjenme decirles que ya Jorge Ramos se quedó sin su programita. Lo vamos a ver hoy, les tenemos los detalles. Vámonos con la información. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información, amigos. Como ustedes recordarán, en estos últimos meses, Jorge Ramos ha estado envuelto en la polémica las veces que él ha estado asistiendo a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se ha lanzado en contra del presidente de México señalando el tema de la inseguridad en México, de cómo están las cifras, de cómo se están haciendo muy malas cosas, las estrategias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El caso más reciente en torno a declaraciones de parte de Jorge Ramos es precisamente esto. No hay ninguna conspiración de medios internacionales para reportar que las cifras de la pandemia no corresponden a la realidad en México. Hay que revisar esas cifras. Además, otro ataque presidencial a periodistas es muy peligroso en este momento. Dice Jorge Ramos. ¿Por qué señala esto? Porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ustedes lo han visto, no hace falta que yo se los dé a conocer, pero ustedes lo han observado perfectamente, cómo medios internacionales se han sumado para darle con todo a México. ¿Curioso? No lo creo. ¿Casualidad? Tampoco. Hemos visto este tema. Amenazan a través de llamada con volar al periódico Reforma. Muchos de ustedes vieron este teatro, vieron este show, y a esto también hace referencia a Jorge Ramos, que hay que recordar que Jorge Ramos también salió de la vieja escuela, perdón, del Reforma. Entonces, hemos visto cómo Jorge Ramos se ha sumado a la derecha, cómo tiene la aliada a Dennis Dresser, a los Krause, a todos estos personajes de la oposición. Y muchos decíamos, ¿será que en algún momento, nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, nuestros paisanos, será que le van a dar en la torre, y pues va a tener algún fracaso en sus ratings, por cómo se ha comportado últimamente? Pues déjame decirles que sí. Univisión da duro golpe a Jorge Ramos y María Antonieta Covins. Miren, vamos a ver de qué se trata esta información. En plena pandemia por COVID-19, Univisión puso al aire el programa diario de COVID-19, perdón. Un espacio noticioso, conducido por Jorge Ramos y María Antonieta Covins, en el que los periodistas informaban las últimas noticias relacionadas con el COVID-19, y ahora con los diversos despidos de la empresa ante la situación financiera y la reestructuración de la misma, se dio a conocer que el programa sale del aire. Y ojo, el duro golpe para Ramos y María Antonieta Covins sucede tras los despidos que vienen anunciándose desde hace unos días, en los que las figuras centrales de la empresa han sido criticados por no ser tocados ni recortados sus salarios, lo que supone que tienen carta verde para continuar dentro de ella. Entonces, hay que poner las cosas muy, muy justas en contexto. Nosotros nos podemos ir con la fácil y decir, Jorge Ramos, pues se despide su programa por el tema del COVID-19. Ok, pero amigos, también está la otra cara de la moneda. ¿Qué hubiera pasado si este programa hubiese tenido éxito, hubiese tenido rating? Pues obviamente, esto hubiera causado revuelo. Muchos dirían, ¿por qué se están yendo del aire? ¿Por qué será que está Jorge Ramos saliendo de un excelente programa? Eso no sucede. Inclusive aquí lo dio a conocer Univision. Así transcurrieron nueve semanas del diario de COVID-19, que este viernes llega a su fin. Bien, sí amigos, este pasado viernes fue el último programa. ¿Todo por qué? Insisto en este tema, nosotros lo veíamos con Carlos Loret de Mola y aunque él diga que Televisa lo corrió porque Andrés Manuel López Obrador presionó a Televisa, pero esa no era la realidad. La realidad eran las cifras, la realidad eran los ratings. El mismo caso ocurrió con Jorge Ramos. Amigos, hay que recordar estas palabras. Aquí vemos el claro ejemplo de cómo Jorge Ramos se lanzó contra el presidente de México y fue a hacer un show y le fue a hacer el caldo gordo a los conservadores, a los personajes de oposición. Mira, vamos a recordar estas imágenes y veremos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a Jorge Ramos. Vaya, vamos a ver. Se iba a controlar y que había resultados, sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero cuando ve resultados está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados, ¿por qué los tiene ahí? Ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva. ¿Sabes que su último año fue más que cualquier otro? Sí, pero... Eso es un aumento, no es un... Sí, sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. Bueno, estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Eso fue hace mucho. 2015, nada más. Mira la tendencia. Aquí entramos nosotros. Jorge. Ya... No es esto. Es esto. No va a haber resultados, por eso. Pero espérate, te voy a aclarar todavía dos cosas más. Guanajuato, 11. Ciudad de México, 8. Estado de México, 6. Jalisco, 6. En estos cuatro... 50% De los... 62. ¿Tienes? Y se está atendiendo el problema. Lo vamos a resolver. Estoy optimista en eso. Y además, preocupado porque pues son... No son cifras, son seres humanos. Bueno, amigos, ahí está. Este video cortesía de Sin Línea. Quien lo difundió hace unos meses. La vez que Jorge Ramos asistió a la conferencia. Pero bueno, ahí está como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues le calmó los ánimos a Jorge Ramos. Le dijo, ¿sabes qué? Bueno, nosotros apenitas llegamos. Recordarás tú que Genaro García Luna, Felipe Calderón, pues empezaron desafortunadamente todo este alboroto, todo este desastre con su famosa guerra contra el narco. Entonces, ahí lo tienen ustedes, amigos. La respuesta de parte del presidente de México. Desde esa vez, Jorge Ramos nunca volvió a las conferencias matutinas. Y pues ahí ustedes tienen, pues se podría decir, una probada de su propio chocolate a Jorge Ramos. Quien, miren, en algún momento, y tengo que decirlo, informaba bien. Hacía bien las cosas. Pero de un tiempo para acá, simple y sencillamente, se ha estado uniendo a esta clase de personajes. A Denise Dresser, al Reforma. Decía Denise Dresser, orgullosamente el Reforma. El mismo Reforma que dice que Andrés Manuel López Obrador los mandó a silenciar. Hay que tener cuidado con esta clase de personajes, amigos. No hay que dejarnos engañar. No hay que dejarnos intimidar, por supuesto. Y pues bueno, hay que estar atentos. Hay que estar a la expectativa de toda la información que se estará dando a conocer. Pero bueno, ahí está mi reporte por el día de hoy, amigos. Espero y les haya agradado. ¿Qué opinan sobre este tema de Jorge Ramos? ¿Cómo se le va su programita? Déjenos sus comentarios. Déjenos, por supuesto, su punto de vista. Suscríbanse a este canal. Estamos aquí al pendientes siempre con ustedes. Pues amigos, que pasen muy excelente día, muy excelente fin de semana, un excelente sábado. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!